Por más de ocho semanas, la comunidad seri de Punta Chueca ha sufrido de la carencia del vitalíquido y frente a esta situación, colectivos ciudadanos se organizaron para recolectar botellas de agua potable con la finalidad de donarlas y aportar un granito de arena. Por lo tanto, la gente está comprando agua de arrafones, pero los que no tienen ni un peso no han tenido agua en su casa para nada. El día de antier o ayer, nosotros entramos con el apoyo que se nos donó por una pipa primera y ahí me di cuenta que también que realmente no he andado en las casas visitando por el problema de la pandemia. En la comunidad de Punta Chueca habitan 840 personas y aproximadamente 218 familias que actualmente se encuentran sufriendo de las carencias de este vitalíquido. Los compañeros se levantaron desde madrugada para recibir la donación, para activar todo, para poner todo esto. Entonces, todo viene un esfuerzo de unidad para poder llevar el agua. Pero en sí es un esfuerzo grande por el tema del calor, también nosotros estamos aquí pasando por el calor. En el evento de recaudación de donativos, la comunidad seri presente realizó una exposición cultural y la muestra de algunos rituales tradicionales de la etnia seri. Con imágenes de Santiago Gutiérrez e información de Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.